Es una superficie de 8.400 metros cuadrados en las que trabajamos, comprendida en dos proyectos que van a tener dos momentos distintos de ejecución. Son dos proyectos de una situación distintas, pero como confluye en el mismo área, es interesante en su proyección verlos conjuntamente. Ambos están sometidos a este proceso de participación ciudadana. Sin resaltar que parte de que casi hemos pretendido meter una zona verde amable en este entorno, casi la mitad planteamos como superficie verde. Si vamos al proyecto de planchada que resulta del soterramiento, ahí es donde aprovechamos, toda vez que la superficie verde ahí está mucho más condicionada, puesto que no se puede plantar a otro lado. Ahí hemos metido la superficie cubierta, donde tenemos la zona de juegos infantiles, equivalente a la de otras áreas del municipio, que simula un poco un ferrocarril en superficie. Esa es la idea de las distintas coberturas que planteamos. Como veis, son nueve planchadas distintas que simulan vagones. Decir que esa superficie cubierta va a tener 617 metros cuadrados, con juegos para distintas helades comprendidas entre los TEO y los 12AM. Por supuesto, utilizaremos pavimento ecológico, como lo hemos hecho en todas las obras de urbanización que realizamos en los últimos años, y evidentemente tendrá accesibilidad total. La estimación de inversión es de 1.100.000 euros con este objeto de proyecto. Y la otra zona, la zona del proyecto de urbanización, es una superficie de 4.375 metros cuadrados, de los cuales la mitad, es decir, 2.150, es superficie verde, que albergará un solar capaz para acoger 63 viviendas de VPO. Habilitaremos 79 plazas de aparcamiento en total, además de las correspondientes a la VPO. Y que, como he dicho antes, se ha diseñado conjuntamente con el proyecto anterior, que es el de Soterramiento. Evidentemente aquí se prevé la plantación de más de 50 árboles de distintas especies y el presupuesto de urbanización de esta propuesta a día de hoy es de 545.000 euros.